Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a sorteos en vivo Lotería junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Alfin Leachunté número 511. Que corresponde a este día miércoles 23 de septiembre de 2020 en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Labutergame. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos el número 511 de Alfin Leachunté, de Lotería, ¿correcto? ¿Cuál es el monto? Está en pantalla, son 1.930 millones de pesos. ¿Listo para comenzar? Don Alejandro, le invito a tomar ubicación. Vamos a ubicarnos al ladito de esta tómbola que dice Pozo Billonario, que es nuestra primera categoría, a las 23 horas con un minuto en punto. ¿Cuál es el monto del Pozo Billonario? Se lo cuento de inmediato. 250 millones de pesos pueden ser para usted. Que le vaya muy bien. Comenzamos. Ya tenemos la primera balota y la vemos. Número 5. Balota número 3. Número 13. Número 2. 24. Número 24. Número 21. Atentas y atentos que se nos viene la última balota del Pozo Millonario. Y la última es, ahí la tenemos, número 14. ¿Estamos listos? Tenemos 7 números. Los reiteramos de inmediato. Aquí están. 5, 3, 13, 2, 24, 21 y número 14. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte. Buscamos nuestro número de la suerte en esta categoría Pozo Millonario. Y usted sabe que puede ser el 1, el 2 o el 3. Y en esta ocasión es la balota número 1. Muy bien. Número 1, el número de la suerte del Pozo Millonario. Comenzando así nuestro sorteo de esta noche de día miércoles número 511 de Alfil de Achunté. Sorteo que continúa con nuestros sueldazos. Sueldazos millonarios. 2 millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos. Todos los meses por un año. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar a las 23 horas con 3 minutos en punto y nos vamos de inmediato con nuestra primera extracción. Oficial. Mucha suerte. Arrancamos. Primera balota. Número 4. 25. Número 10. 20. Balota número 9. 1. Se nos viene la última balota de esta primera extracción oficial. Ahí está. La última es la balota número 14. Y estamos listos. Tenemos 7 números. Los reiteramos. ¿Cómo no? Aquí están. 4, 25, 10, 20, 9, 1 y número 14. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos naturalmente 4 nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas al fin de H&T. Vamos con las 4 promocionales. Comienza la segunda extracción con la número 21. 24. Número 14. Número 14. 5. Número 6. 6. 7. Número 15. Número 15. Y la balota número... La última, aquí está. Número 7. Muy bien. Es el momento del recuento. Comenzamos entonces a reiterar los números ganadores. 21, 24, 14, 5, 6, 25 y número 7. Y es el momento ahora de continuar. Tercera extracción, también promocional. Mucha suerte. Activamos la tómbola y comenzamos con la balota número 22. 7. Número 11. Balota número 12. Balota número 12. Número 26. Número 5. Atentas, atentos, última balota, tercera extracción. Ahí está la última, es la balota número 10. ¿Estamos listos? Vamos a ver con el recuento. Atentos, números ganadores. 22, 7, 11, 12, 26, 5 y número 10. Y comienza ya la cuarta y penúltima extracción de esta primera categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por un año. Primera balota, 21. Número 7. Número 7. Ocho. Número 1. 23. Y se nos viene la última balota de esta cuarta y penúltima extracción. ¿Cuál será? Ahí está, la última es la balota número 12. Muy bien, tenemos los siete números, es el momento del recuento. Números ganadores. 21, 7, 24, 8, 1, 23 y número 12. La balota vuelve a la tómbola porque se viene de inmediato la quinta y última extracción promocional de esta primera categoría de sueldazo. Mucha suerte. Arrancamos con la número 17. Número 3. Número 12. Número 12. Balota número 29. 28. Y se nos viene la última balota de esta quinta y última extracción. Última balota número 20. ¿Estamos listos? Perfecto, entonces es el momento del recuento. Reiteramos números ganadores. 17, 3, 12, 29, 28, 4 y número 20. Y cuando son las 23 horas con 9 minutos, pasamos a nuestro siguiente sueldazo, Evelyn. Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 5 años. Tiene 5 posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar entonces. Reiteramos, son las 23 con 9 minutos, casi 10 minutos en noche de día miércoles. Y nos vamos con la primera extracción que es oficial. Comenzamos. Número 6. Número 15. Balota número 10. 30. 26. 28. Última balota, primera extracción oficial. Ahí está, la última es la número 20. Vamos entonces con el recuento, ¿cierto? Ya tenemos los 7 números. Los reiteramos. 6, 15, 10, 30, 26, 28 y número 20. Buscamos ahora el número de la suerte, que le vaya muy bien. Buscamos inmediatamente nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo por 5 años. Balota número 1. 1, el número de la suerte de esta primera extracción que es oficial. Ahora tenemos 4 nuevas oportunidades promocionales. Vamos con la segunda extracción. Que comienza con la balota número 18. 18. 14. Número 15. Número 29. Número 29. Siguiente balota, 26. 8. Última balota, segunda extracción. Número 19. Estamos listos con los 7 números de esta segunda extracción. Los reiteramos. Aquí están. 18, 14, 15, 29, 26, 8 y número 19. Y estamos listos ya para continuar con nuestro segundo número de la suerte. Vamos a ver si es el 1, el 2 o el 3. Nuestro número de la suerte correspondiente a esta segunda extracción promocional. A ver si esta noche gritamos al fin le ha hecho un té y nos llevamos este tremendo sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Buscamos y esperamos nuestro número de la suerte que a veces tarda un poco pero ya lo tenemos. Balota número 3. Muy bien, número 3, el número de la suerte de esta segunda extracción promocional. Avanzamos a la tercera extracción también promocional, por cierto. Nueva oportunidad para llevarnos un sueldazo de 2 millones de pesos por 5 años. Primera balota, 24. Número 4, 29, 23, número 13. Número 13. Número 13. Número 13. Número 13. Número 14. Y la balota número, si viene la última balota que es la número 26. Muy bien, estamos listos, es el momento del recuento. Comenzamos entonces a reiterar los números ganadores. 24, 29, 23, 13, 3, 14 y número 26. Y estamos listos para comenzar a buscar nuestro tercer número de la suerte. Solo falta conocer nuestro número de la suerte en esta tercera extracción promocional. Sueldazo por 5 años. Vamos a ver si es el 1, el 2 o el 3. Nosotros esperamos que salga el que usted tiene ahí en su cartón para que esta noche pueda gritar al fin le achunte y llevarse este tremendo sueldazo. Estamos recién en la tercera extracción de un total de 5 extracciones en esta categoría. 5 posibilidades de gritar al fin le achunte. Balota número 2. 2, el número de la suerte de esta tercera extracción. Avanzamos a la cuarta y penúltima extracción promocional. Que le vaya muy bien, que la suerte le acompañe. Comenzamos. Número 19. 22. 23. 27. Número 20. Balota número 15. Y nos vamos con la última balota, cuarta y penúltima extracción promocional. ¿Cuál será? Ahí viene la última es la número 16. Estamos listos. Perfecto. Vamos entonces con el recuento. Números ganadores. Vamos. 19, 22, 23, 27, 20, 15 y número 16. Y estamos listos ya para comenzar a buscar nuestro cuarto número de la suerte. Ya estamos en la cuarta y penúltima extracción de nuestra categoría sueldazo por 5 años. Y corresponde encontrar nuestro número de la suerte. Balota número 1. 1, el número de la suerte de la cuarta y penúltima extracción. Balota hasta la tómbola. La activamos de inmediato por aquí que comienza la quinta y última extracción de esta categoría de sueldazo. Sueldazo. Primera balota, número 2. Número 13. 17. 4. 28. 11. Se nos viene la última balota de esta quinta y última extracción. Ahí está la última, es la número 21. Momento es entonces de comenzar con el recuento. Atención. 2, 13, 17, 4, 28, 11 y número 21. Y ahora es el momento justo para comenzar a buscar nuestro quinto número de la suerte. Buscamos nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción de nuestra categoría sueldazo por 5 años y ya lo tenemos. Balota número 3. Número 3, el número de la suerte de esta quinta y última extracción. Avanzamos entonces a la siguiente categoría de sueldazo. Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 10 años. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Y le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera extracción que es oficial a las 23 con 18 minutos. Vamos, vamos, comenzamos. Primera balota número 15. 11, 17. 11, 17. Balota número 10. Número 10. Número 10. veintiséis catorce última balota, primera extracción oficial y la última es la número trece, muy bien tenemos siete números, los reiteramos ¿verdad? vamos entonces, números ganadores quince, diecisiete diez, treinta veintiséis, catorce y número trece, ¿cuál será el número de la suerte? vamos a averiguarlo de inmediato buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial y ya lo tenemos, atención balota número dos el número de la suerte de esta primera extracción vamos con la promocional, ¿me parece bien? comenzamos entonces segunda extracción a ver si gritamos al fin le ha hecho un té, ¿cómo sabe? primera balota, número cinco diecinueve veinticuatro número número trece veintiséis veintisiete se nos viene la última balota segunda extracción promocional la última es ahí la vemos número veintinueve estamos listos para comenzar con el recuento muy bien, ponga atención números ganadores cinco diecinueve veinticuatro trece veintiséis veintisiete y número veintinueve ¿cuál le conviene ahora? ¿el número de la suerte? ¿el uno, el dos o el tres? vamos a ver vamos a ver entonces cuál será nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional y última en esta categoría sueldazo dos millones de pesos todos los meses por diez años balota número tres número tres el número de la suerte de esta segunda extracción promocional y nos vamos con nuestra última categoría de sueldazo ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por veinte años única extracción le deseamos mucha suerte nos subamos a este deseo de buena suerte y comenzamos a las veintitrés horas con veintidós minutos en punto vamos activamos la tómbola vamos a tener confianza entonces ¿cómo sabe? primera balota veintiséis dieciocho balota número seis diecisiete número veintidós veinticinco atentas atentos última balota única extracción y la última es la balota número veintitrés veintitrés ¿estamos listos? reiteramos entonces los números ganadores son los siguientes veintiséis dieciocho seis diecisiete veintidós veinticinco y número veintitrés y estamos listos para continuar porque ahora hay algo muy importante que hacer ¿no? por supuesto cruzar los dedos para achuntarle a nuestro número de la suerte que sale inmediatamente balota número tres número tres el número de la suerte de esta única extracción con la cual estimadas amigas estimados amigos estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos que cualquier información adicional la encuentra en nuestro sitio triple doble punto lotería punto cl estamos así llegando al final de nuestro sorteo número quinientos once de alfil de asunté de lotería correspondiente este día miércoles veintitrés de septiembre de dos mil veinte hoy nos acompañó nuestro notario don Alejandro Abuter nos vamos a las veintitrés son veinticuatro minutos que estén muy bien buenas noches chao chao las veintitrés de septiembre Gracias.